¿Qué es el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones? Del sector privado, especialmente la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, estamos desplegando diferentes tipos de estrategias y una de ellas es e-commerce de puertas abiertas. Queremos que las grandes empresas de tecnología, las grandes empresas del comercio electrónico, las expertas, abran sus puertas para nosotros llevar a nuestros empresarios, a nuestros micro, pequeños y medianos empresarios, para que conozcan de primera mano las ventajas del comercio electrónico, los mensajes claves del comercio electrónico para que ellos puedan utilizarlos en sus pequeños negocios. Queremos que el comercio electrónico se convierta en una gran oportunidad para todos nuestros empresarios. Ya PayU nos abrió sus puertas, Linio también nos abrió sus puertas. Queremos que las grandes empresas del comercio electrónico que están ubicadas también en las regiones, abran sus puertas para nosotros poder llevar a nuestras micro, pequeñas y medianas empresas. Y reciban, como lo decía al principio, de primera mano esos consejos claves para que el comercio electrónico se convierta en esa gran herramienta para generar transacciones en cualquier parte del mundo. El último estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde tomó 500 empresas, reflejó que estas 500 empresas, gracias a que implementaron comercio electrónico, incrementaron sus ventas en un 9% y su rentabilidad en un 96%. Las empresas también deben tener algo muy presente, los hábitos de sus clientes, sus consumidores también están cambiando. Del 100% de los internautas que existen en Colombia, el 76% primero consulta en internet para tomar la decisión de comprar. Es importante que las empresas sepan que su competencia ya tomó la decisión de vender en línea. De acuerdo al último estudio publicado por McKenzie en el 2016, se demuestra que el 50% de las empresas que ofrecen servicios en el mundo ya lo hacen en línea, pero también las que ofrecen bienes, ya el 12% de ellas están transando en línea. La tecnología es una oportunidad para todas las empresas, para las micro, pequeñas y medianas empresas. Queremos que estas MIPIMES hagan parte de la economía digital, que lleguen su negocio a otros niveles, que puedan romper todo tipo de fronteras y que gracias a la tecnología puedan conquistar nuevos mercados, llegar a nuevos clientes y lo más importante, vender más. MIPIMES 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 Gracias.